Muy bien, buenas tardes. Existiendo coro insuficiente, damos inicio a la sesión ordinaria con el primer punto del orden del día. Señor secretario. Aprobación acta 26 de diciembre de 2013, sesión ordinaria. ¿Alguna cuestión al acta? Procedemos a su votación. Los que voten a favor. Queda aprobada por unanimidad y pasamos al punto segundo. Reconocimientos extrajudiciales de créditos, cable Europa y proactivo formación SL. ¿Alguna cuestión a este punto? Procedemos… Ah, perdón, señor Calle. Gracias, señor alcalde. Simplemente para pedir la votación separada de cada uno de ellos. ¿Concejal de Hacienda tiene algún inconveniente? Procedemos a la votación separada, sin ni más cuestiones. Al número uno, cable Europa. Los que voten a favor. ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado por mayoría. Y al número dos, expediente número uno de 2014, proactivo formación. Los que voten a favor. ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado también por mayoría. Pasamos al punto tercero. Solicitud de compatibilidad de José Antonio García de Mingo. ¿Alguna cuestión a este punto? Señor Calle. Sí, buenas tardes, señor alcalde, vecinos y vecinas, concejales y concejalas. Para explicar la posición de mi grupo al respecto, va a ser un voto negativo ante esta solicitud de compatibilidad. Hace escasas semanas el propio interesado compareció ante este pleno y no tuvo ni siquiera la delicadeza de informarnos que había solicitado el 5 de septiembre, o al menos yo no lo recuerdo, dijera que había solicitado la compatibilidad para ejercer en la Universidad Politécnica. Hay varias cuestiones que mi grupo sí quiere saber del concejal, bueno, en este caso del señor alcalde directamente, como máximo responsable de la competencia de personal, que es lo siguiente. Nos gustaría saber cuál es el horario de los distintos directores generales de esta casa, si todos tienen el mismo o hay circunstancias especiales. En segundo lugar, en el informe se dice que este señor los lunes entra a las 11 y sale a las 6, los viernes también entra a las 11 y sale a las 6, o al menos debería. Y nos gustaría saber, dado que es un director de servicio, sobre qué plantilla ejerce funciones o trabaja a partir de las 3 de la tarde, donde los trabajadores municipales, evidentemente, como entran a las 8, se van. Es decir, de 3, 4, 5 y 6, a qué se dedica, cuáles son sus funciones. Porque en el informe, en este caso del señor Lamolda, creo recordar, cuando hace mención en el apartado primero, el artículo 4.1 de la ley 53, barra 84, de incompatibilidad del personal a servicio del sector público, en nuestra opinión, se salta el artículo 3.1, donde se señala expresamente, cito, que para el ejercicio de la segunda actividad será indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad, que no supondrá modificación de jornada de trabajo y horario de los dos puestos. Evidentemente, parece ser que en el informe se altera el horario que tiene este hombre en el ayuntamiento para, a diferencia del resto de directores de servicio y de plantilla, poderlo hacer compatible. Es mucho más sencillo, si ustedes lo pretenden, al menos no tomar a los demás por lo que no somos, y decir las cosas claras. Creemos, sinceramente, que lo que hay aquí detrás es una justificación mal elaborada, mal prevista, mal diseñada por parte del Gobierno. Entendemos que, evidentemente, a las seis de la tarde, en el viernes, en las cinco, en las cuatro, en las tres, que tiene el mismo horario que el resto de los directores de servicio, el resto, y que, por lo tanto, no queda nada claro en la justificación que se cumplan con los requisitos que no digo yo, sino que dice la ley 53 barra 84. Nada más y muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? Señora Tienza. Buenas tardes a todas y a todos. Por no reiterar los argumentos que ha dado el señor Calle y que son preguntas que yo mismo hice en la Comisión Plenaria de Régimen Jurídico y Hacienda, para destacar, efectivamente, lo que ha dicho el señor Calle. Se ve claramente que el horario está aquí llevado con carácter previo a la solicitud de compatibilidad del señor Mingo, pero, en primer lugar, sí me gustaría negarla mayor, porque el señor Mingo está pidiendo contabilidad de un puesto denominado director general, un puesto que, como ustedes saben, ya ha generado la suficientemente polémica e incluso llevada a los tribunales. Y, por lo tanto, mi grupo político votará en contra de esta solicitud. Gracias, señora Tienza. Señor Martín Llarregui. Gracias, señor alcalde. En contestación al señor Calle, si su único problema que tiene para votar en contra es, porque no tiene claro el horario del señor García de Mingo, informarle que el horario que se ha establecido no perjudica el funcionamiento del servicio. Por suerte o por desgracia, las instalaciones deportivas abren por la tarde. Tenemos personal de la delegación de deportes en turno de tarde y también en fines de semana. Y el señor García de Mingo presta su servicio mañana, tarde y fines de semana. Muchas gracias. Gracias, señor Martín Llarregui. ¿Alguna cuestión más? Pues podemos proceder a votar el punto. Los que voten a favor. En contra. Queda rechazado por mayoría. Y pasamos al punto siguiente. Aprobación definitiva de las modificaciones de las ordenadas. Señor Rodrigo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, señor alcalde. Hoy presentamos para su aprobación definitiva cinco ordenanzas de las seis que se presentaron en este pleno el día 10 de diciembre y en la cual se aprobaron inicialmente. Se tratan de la ordenanza fiscal general, la ordenanza del impuesto de bienes inmuebles, la ordenanza número cuatro sobre plusvalías, la ordenanza sobre la tasa de establecimiento de actividades económicas y la ordenanza número uno por expedición de documentos administrativos. Después de un periodo de negociaciones con los grupos Unión por Leganés y el Grupo Socialista y debatidas las mociones y las modificaciones que querían presentar a estas ordenanzas, quisiera destacar brevemente algunos de los cambios que se han podido realizar y se han aceptado los grupos proponentes, como puede ser en la ordenanza número uno, que era la ordenanza fiscal general, se ha modificado para que los vecinos puedan domiciliar los recibos hasta quince días antes del fin del periodo voluntario, incluir en el proyecto Leganés 10 a las personas jurídicas y a su vez incluir el impuesto del IAE y el de tasa de basuras, reducir hasta cincuenta euros el importe mínimo para acogerse a este proyecto de Leganés 10 o modificar el periodo de pago para el año 2014, que sería de marzo a diciembre. En cuanto a la ordenanza número dos, no ha sido aceptada por este grupo municipal ninguna de las tres propuestas que presentó el Grupo Unión por Leganés. En cuanto a la ordenanza de plusvalías, se ha modificado a propuesta del Grupo Socialista los porcentajes y se han aceptado todos sus porcentajes y así se aplicará, si se aprueba, por supuesto. Y, por último, en cuanto a la tasa de documentos administrativos, en aras de conseguir el mayor consenso posible, después de las conversaciones que hemos tenido, lo que vamos a hacer es eliminar todas las tasas y solo dejamos dos de las que aparecían, que es una nueva, que es el alta en el sistema de gestión y recaudación de deudas a la Junta de Compensación y Entidades Urbanísticas, y la de la consulta previa, que se cambia de lugar, ya existía, pero se cambia de lugar, ahora se pone en la ordenanza número 11 y se reduce el valor del módulo pasando de 60 a 55 a propuesta del Grupo Unión por Leganés. Por terminar, agradecer a los dos grupos las aportaciones para mejorar estas ordenanzas y esperar contar con el apoyo de la mayoría para que sigan saliendo adelante. Muchas gracias. Gracias, señor Dadiago. ¿Alguna cuestión? Señor López. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Simplemente, para posicionar nuestro voto, agradecerle al señor Dadiago que haya atendido puentes y que nos haya permitido negociar las ordenanzas. Nos gustaría, ojalá, que hundiera ese ejemplo también en el caso del señor alcalde. Nos gustaría ver si hundiera el ejemplo. No sé si podrá ser. Y simplemente decir que en unos casos votaremos en contra y en otras, pues, permitiremos su aprobación. Nada más. Muchas gracias. Una cuestión más, señora Tienz. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues, en primer lugar, decir que es la segunda negociación que hemos tenido con usted y las dos, la verdad, es que han sido fructíferas, lo que significa que cuando todos queremos se puede hacer. También esto es una muestra de que esta oposición es una oposición responsable y cuando se plantean cosas sin a prioris y sin imposiciones, siempre se puede llegar a un acuerdo. El Grupo Municipal Socialista, en primer lugar, lo que sí solicita es que las ordenanzas se voten de manera separada, puesto que, como usted bien sabe, en la ordenanza número dos, que es la fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles, no ha habido acuerdo. En tanto en cuanto este grupo político entiende que no es congruente aprobar una ordenanza que va a ser aplicada en el año 2015, en enero de 2014, puesto que estimamos que esta ordenanza lo que ha de hacerse es en tiempo y forma, no como las ordenanzas del año pasado, y sea aprobada justo después del verano su aprobación inicial. No podemos nada más que felicitarnos por su recepción respecto de las enmiendas planteadas por el Grupo Municipal Socialista, puesto que han sido aceptadas el 90% de dichas enmiendas. ¿Puedo continuar? Continúe, señor Tienza. Y son enmiendas que lo que han hecho no es otra cosa que enriquecer y también que los impuestos y tasas y precios públicos que ustedes han puesto para su enmienda y aprobación no sufran absolutamente ninguna subida de los mismos, así como que tampoco se establezcan nuevas tasas o nuevos precios públicos, salvo las estrictamente necesarias, como son de la apertura de establecimientos, puesto que modificamos aquella ordenanza que también acordamos con usted y, por lo tanto, había que adaptar la normativa fiscal a lo aprobado en su momento. Y lo único que no le escuché es que no le escuché es que no le escuché es que no le escuché de tal manera que adaptemos el pago de los impuestos a un periodo que pueda ser muchísimo más cómodo para las personas que cobran la pensión o que cobran el subsidio por desempleo. Muchas gracias. Gracias, señora Tienza. Señora Diego. Muchas gracias por ser breve y concluir y proceder a las votaciones. No he comentado lo del calendario fiscal porque no es el pleno el que lo decide, así que se está estudiando desde la concejalía implantar un nuevo calendario fiscal y así se lo comunique. En cuanto a las negociaciones, solo hacer un comentario. Es decir, este concejal negocia porque el grupo, incluido el alcalde, decide que negociemos y las propuestas que presenta no las acepta este concejal, las acepta el grupo popular. Entonces, cuando quieren poner para bien o para mal, no es un concejal para bien o para mal. El grupo decide negociar o no negociar y que se negocia y que no se negocia. No es un concejal el que tiene el mérito o el demérito de que una negociación salga. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señora Diego. ¿Alguna cuestión más? ¿Piden ustedes votación por separado? No, entiendo que es inconveniente por parte del concejal. Bien, pues procedemos a la votación separada. Los que voten a favor de la ordenanza número uno, en contra, abstenciones, queda aprobada por mayoría, a favor de la número dos, en contra, queda, perdón, el voto de Unión Poléganés, en contra, de Izquierda Unida, en contra, el Grupo Socialista, en contra. Bien, queda rechazada por mayoría. La número cuatro, a favor, en contra, abstenciones, queda aprobada por mayoría. La número siete, a favor, en contra, abstenciones, queda aprobada por mayoría. Y la número once, a favor, en contra, abstenciones, queda aprobada por mayoría. Y pasamos al punto quinto. Aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela número, de la parcela 105 del polígono industrial Nuestra Señora de Butarque, 7 a la calle Eduardo Torroja, número 7, promedido por la Sociedad Inmobiliaria, SIN-SI-JSL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 9-2001, de 17 de julio, de suelo de la Comunidad de Madrid. Una cuestión es, señor Reponjo. Sí, únicamente pedirle al secretario si nos puede informar si el expediente goza de todos los informes técnicos y jurídicos oportunos y favorables para la aprobación del mismo. Sí, adelante, señor secretario. Sí, sí, sí. Que coste en acta literal esa afirmación y, igualmente, que se les dé traslado a los interesados en el momento que se tome el acuerdo de este pleno, con la mayor veredad posible. Gracias. Gracias, señor Recuenco. ¿Alguna cuestión más, señor Calle? Sí, gracias, señor alcalde. Mire, señor Recuenco, sobre el fondo de los asuntos, pues podemos estar más o menos de acuerdo. A parte de mi grupo tenemos las cosas claras respecto a los cuatro temas de urbanismo que se traen al pleno de hoy. Pero tras ver la realidad de los expedientes que tiene a su disposición el secretario, junto y comparándolo con la información que nos ha sido remitida a los distintos grupos, lo que hemos visto ha sido una… o lo que tenemos es una información limitada al contenido de los mismos. Mi grupo plantea y pide a este pleno que el punto 5, 6, 7 y 9 queden sobre la mesa por distintas cuestiones que explicaremos a continuación. Miren, sobre el punto 5 y el punto 6, que son dos estudios de detalles sin ninguna injundia como han venido a este pleno otros y tantas veces, hay una cosa que mi grupo sí echa en falta del informe del secretario. Cuando le pedimos al secretario que informe, no pretendemos que nos traduzca a castellano un informe del arquitecto municipal. Leer sabemos, entender también. A mí, o a mi grupo, y supongo que a las personas, entidades o colectivos, como la Fundación para la Asistencia del Deficiente Psíquico, lo que quieren es seguridad jurídica. Y eso lo queremos todos, los que tomamos las decisiones y los que van a hacer un esfuerzo inversor y pueden generar empleo en nuestra localidad. Y a mí no me da, ni a mi grupo, nos da garantías que el señor secretario diga que, según dice el informe del arquitecto, parece que está bien. Yo eso de la frase que voy a citar textualmente, no vemos problema jurídico, a mí lo que uno vea o no vea no significa que no exista el problema. Si el señor secretario próximamente porta un informe donde dice tasativamente, lo firma y lo lee en estos ojos, de no existe ningún problema jurídico, como tantas y tantas cosas, sin ningún problema. Porque entendemos que no habrá ningún daño ni para la ciudad ni para ninguno de los que tenemos que tomar ninguna decisión. Pero eso yo no vi ningún problema, pero existía, no es desconfianza, es que efectivamente queremos que exista esa afirmación tajante y rotunda. Punto número uno. Punto número dos. Y ya aprovecho para explicar, si le parece, señor alcalde, nuestra posición sobre el punto séptimo. Y es un asunto que lleva 25 años parado. Pedimos que se quede sobre la mesa porque en la documentación al Grupo Municipal de Izquierda Unida, y creo que se manda la misma que al resto de los grupos, informes del arquitecto no han sido remitidos. Y por lo tanto queremos leer y conocer de primera mano ese asunto como está. Igual podría decir del punto noveno sobre el plan parcial PP10 sobre M50. Por lo tanto, mi grupo, en aras a la seguridad jurídica de todos, lo que pide es que efectivamente, si no lo hay, que se diga, no hay ningún problema jurídico. No veo ningún problema jurídico y luego que exista. ¿Qué pasa con las inversiones que están previstas? ¿Qué pasa con la seguridad de todos? No tenemos por parte de Izquierda Unida nada más, eso sí. Queremos que el señor secretario, por escrito, como ha hecho en otro informe jurídico en el apartado anterior sobre las consecuencias del silencio y demás, que lo diga clarito. ¿El qué? Lo que tenga que decir. Lo que tenga que decir. ¿Qué es correcto? Dígase, escríbase y fírmese. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Calla. ¿Alguna cuestión más? Señor Lóbrado. Sí, gracias. Muy buenas tardes a todos. Sí, también desde Unión por Leganés solicitamos que se quede este punto y varios de los posteriores que iremos analizando sobre la mesa sin entrar a profundizar sobre el fondo. Y creo que sería lo conveniente no entrar en esa cuestión cuando es un aspecto formal que estamos aquí discutiendo a este grupo y por lo que veo también al resto de los grupos de la oposición. Ni en tiempo ni en forma se nos ha entregado toda la documentación y también echamos en falta una afirmación rotunda y tajante por parte del secretario general del Pleno respecto al cumplimiento jurídico de este estudio de detalle o su acompañamiento, su armonización con el planamiento general. Insisto, creo que se podría celebrar perfectamente un Pleno extraordinario en una breve cantidad, en un par de días, en tres días, cuando sí estima oportuno el alcalde o el propio concejal de urbanismo y que queden todas las dudas que tenemos desde hace mucho tiempo zanjadas de una manera pertinente y en tiempo y forma. Insisto, muchos de los planteamientos y dudas que volvemos otra vez a reiterar aquí se llevaron a cabo las comisiones informativas correspondientes de hace ya varias semanas y desde entonces no se nos ha facilitado ninguna aclaración. Por lo tanto, yo creo que por el bien de todos y por la buena imagen de la propia institución que todas las cosas se hagan con la máxima transparencia, ruego que se quede sobre la mesa para un mejor estudio y se pueda aprobar, si así es preciso, con todas las bendiciones. Nada más y muchas gracias. Gracias. Gracias, señor Gómez Montoya. Gracias, señor Gómez Montoya. Puede que la documentación esté completa en el expediente, señor Recuenco, pero desde luego no está clara en ningún caso, porque hay dos informes, uno del señor Ballesteros Pernil y otro de la señora Ibáñez Martín, que no están todavía contestados por el técnico correspondiente. Y en ese sentido creo que la inseguridad jurídica a la que usted somete al Pleno, incluso a sus propios compañeros, es suficientemente amplia como para que usted también entienda que no pasa nada por volver a convocar este Pleno cuando usted lo desee, en cuanto que se aclare este asunto, estos pormenores. Quede claro que mi grupo ha analizado el expediente, no quiere perjudicar a los terceros en ningún caso, pero este ayuntamiento está obligado a dar seguridad jurídica a los que levantamos la mano en este Pleno y a los que solicitan los actos para poder tener su actividad en perfecto estado de revista. Y ante la pregunta que mi grupo hizo en la Comisión Informativa sobre si estos estudios de detalle estaban o no modificando los usos del suelo, tenemos una respuesta del secretario de la Corporación que dice que según el arquitecto municipal, como usted puede comprender, con esta respuesta yo no puedo recomendar a mis compañeros de grupo que votemos nada, absolutamente. Por lo tanto, si usted no deja sobre la mesa este punto, estos dos puntos, mi grupo se habrá obligado a votarla en contra y no queremos hacerlo. Por lo tanto, la pelota está en su tejado. Nada más. Gracias, señor presidente. No son necesarios ningún informe más. Está el expediente totalmente completo. Yo, si le pido, señor alcalde, si es posible, o sea, han tirado que en 24 horas, 48 horas o 72 horas se convoque un pleno. Evidentemente, por 48 horas no vamos a impedir, por decirlo de alguna manera, que determinadas personas vean manchado los correspondientes expedientes. Si es así, evidentemente, no hay ningún tipo de problema, porque 48 horas puede esperar cualquier ciudadano de este país y de esta ciudad. He de recordar que los expedientes número 6 y número 7 vinieron en el pleno de octubre, se dejó sobre la mesa justamente para este estudio y esos informes. En la comisión plenaria del lunes pasado quedó suficientemente claro y, además, de todos los informes técnicos y jurídicos correspondientes, vinieron avalados el punto 6 y 7 de este pleno por un informe del secretario que hoy mismo vuelvo otra vez a refrendar en esta cámara plenaria. Evidentemente, les vuelvo a decir, más informes no va a haber, porque son los que pueda haber, o sea, no puede haber más. Podemos seguir preguntando a todos los jurídicos de este ayuntamiento, pero yo creo que el jurídico de esta cámara, que en este caso es el secretario, ha informado y si hubiese alguna cuestión de legalidad, o más concretamente si fuese ilegal, yo creo que sería él mismo el que impediría el acceso a este pleno. O sea, no haría falta, lógicamente, el que lo retirásemos nosotros, sino él mismo diría, señores, aquí hay una cuestión de legalidad y no se puede aprobar, este punto no puede ir al pleno. Corríjame si no es así, señor secretario. Por tanto, yo creo que podemos estar tranquilos. Por 48 horas, les aseguro, por 72 horas, como ha dicho el señor Delgado, el que les está hablando no tiene ningún tipo de problema. Lo que sí que es verdad es que no podemos esperar a otro pleno ordinario para otra vez rediscutir este asunto, porque estamos hablando de que hay gente esperando desde el mes de octubre. Este concejal ha sido permisivo, ha conseguido todos los informes, nuevos informes técnicos, informes jurídicos del habilitado, y por ende creo que están en disposición de aprobarse. Yo, por 48 horas, 72 horas, el lunes, si tenemos otro pleno y se somete, no tengo ningún inconveniente que se quede sobre la mesa. Evidentemente, irse a más tiempo, sobre todo para que lo analicen, porque creo que están totalmente completos. Para que no vean tampoco que es una obsesión de este concejal. De verdad, el esperar más tiempo creo que es causar unos daños y marear la perdiz. O sea, si hay que tomar una decisión, se quiere o no se quiere, ya está. Si tampoco hay que darle más vueltas al asunto. Entonces, estoy hablando referente al punto 6 y 7, porque referente al resto de… O sea, Estados Unidos sí ha hablado, ULES me parece que no ha hablado y soy tampoco ha hablado del resto de puntos. Entonces, estoy hablando de esos dos puntos. En principio, estamos hablando sobre el punto 5º. Cuando vayamos avanzando en el desarrollo, pues, en cualquier caso, tendrán que votarse por separado. ¿Alguna cuestión más, señor Calle? Sí, señor Calle, gracias. Mire, señor Recuenco, coincido con usted en que todos los informes que tenían que estar están, pero no todos son completos. O sea, yo y a mi grupo nos da garantía que el señor secretario no se escude en el informe del arquitecto, sino que diga, como en el punto 4º, habla de las conclusiones, que ya están votadas, y habla de los efectos que tienen la falta de resolución expresa, los procedimientos, tal. Habla de las competencias, si tienen o no, las entidades locales para fijar el régimen en los efectos de los actos presuntos derivados del silencio administrativo. Bien, pues, aquí, en este punto, para la garantía de todos, de los que van a invertir y de los que tenemos que votar, hace una relación y dice se despejan con las aportaciones del señor arquitecto o no se despejan las distintas dudas planteadas por los técnicos anteriormente señalados. Y él lo dice claramente. Que no hay ningún problema, como tantos estudios de detalle que han venido aquí, que la oposición creo que no ha bloqueado absolutamente ninguno, como los que tengan que seguir viniendo. Pero a mi grupo no nos da todas las garantías el hecho que, según vemos en el informe del arquitecto, no, no, usted lo puede ver en el informe del arquitecto, pero ¿su opinión cuál es? ¿Qué es legal? A todos los ojos es legal. Y no hay ningún problema, ninguno. Porque entendemos que puede que no los haya, pero no ha sido este grupo de Izquierda Unida el que ha planteado a lo largo de la historia de estos expedientes ninguna objeción al respecto. Han sido dos habilitados nacionales y yo creo que por su imagen, la de su gobierno, la de la corporación, la de la ciudad, la de los interesados que lo solicitan, cuanto menos sospecha de nada, mejor. Porque seguramente no la hay. Y con dos frases queda totalmente resuelto. 48 horas, 24, 72. Yo en eso coincido con usted. Este asunto no se puede seguir dilatando a de eterno. Si se tiene que convocar, convóquese y no hay ningún problema en debatirlo. Pero eso sí, señor secretario, señor Bocos, permítame que desde mi grupo le pidamos mayor precisión al respecto. Nada más. No es que falte su informe. Es que lo consideramos que no despeja todas las dudas. Que por lo menos a los ojos nuestros siguen planteándose. Gracias. Gracias, señor Calle. Señor Galado. Sí, para facilitarle la tarea, señor Miguel Ángel Recuenco, no es necesario, por lo menos a juicio de Unión Puebla-Gané, ni siquiera modificar dos frases o incluir dos frases nuevas. Simplemente es cambiar dos palabras. La que dice, según arquitecto municipal, diga según el secretario general del Pleno. Tres palabras por dos. Simplemente eso, si se puede hacer en 24, 48, 72, incluso a lo mejor se puede hacer en un minuto, es tan sencillo como eso. Y no nos, entre todos, nos hagamos elucubraciones que no están encima de la mesa. Con toda claridad, desde Unión Puebla-Ganés, decimos que si el señor secretario sustituye en su informe aquello de, según el arquitecto municipal, según yo, según el secretario general del Ayuntamiento, según esta persona que está suscribiendo este informe, todo me parece en perfecto estado de orden, pues no habrá ningún problema, como nunca lo ha habido por parte de Unión Puebla-Ganés, de seguir adelante con las cosas que entendemos que pueden ser buenas para la ciudad. Por lo tanto, es muy sencillo y está en su mano, una vez más, señor Recuenco, el no enrocarse en unas posturas que no están ahora mismo en objeto del debate, cuando la solución es mucho más sencilla de lo que usted quiere dar a entender. Nada más y muchas gracias. Señor Gómez Montoya. Sí, coincido con lo que dicen mis compañeros de Izquierda Unida y de ULEJ. Es tan sencillo como eso. Yo le ofrezco incluso que el alcalde ordene un receso de cinco minutos. Usted habla con el señor secretario, hace el informe y, vamos, mi grupo inmediatamente de eso. Le aseguro que desbloquea absolutamente este punto porque entendemos que ya hay seguridad jurídica. Si eso no fuera así, señor Recuenco, le digo, no basta con que se aplace esto 72 horas. No, no. Usted debe convocarnos a una reunión con el arquitecto municipal y con el responsabilidad jurídica de urbanismo. Claro, por si se dan las cosas, no se arreglan. Entonces, si usted no convence al alcalde de que ordene un receso y que en estos cinco minutos cambie el informe del señor secretario de acuerdo con su propuesta de que en 48 o 72 horas haya un pleno. Pero para que ese pleno ocurra, usted debe procurarnos una reunión con los responsables, tanto el arquitecto municipal como, insisto, el responsable jurídico del área y, por supuesto, con usted y con el gerente de urbanismo. Le digo para que no se le olvide eso, que a ver si vamos a decir ahora, lo dejo sobre la mesa y lo dejo que, vamos, hasta dentro de no sé cuántos días y no me reúno con nadie y no aclaro nada. Esto consiste en aclararse. Es tan sencillo como eso. Por lo tanto, le doy dos opciones, por la primera o la segunda. Usted decide. Señor Recuenco. Sí, señor alcalde. Gracias. Vamos a ver. Es que vamos a ver. ¿Ha informado al arquitecto municipal? ¿Ha informado favorablemente? ¿Ha informado al jurídico de urbanismo? ¿Ha informado favorablemente? ¿Informa usted? ¿Informa favorablemente? Aparte de eso, tengo un certificado de este pleno de julio del 2013, en el que acordamos en este mismo pleno la aprobación definitiva del estudio de detalle en nuestra señora de Votarque, situada en la calle Eduardo Torroja, número 9, justo en el solar colindante del que hoy traemos. Es más, aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela número 11 del polígono industrial por Lulboranca Estación, sitio en la calle El Cobre, número 5. También traído a este pleno. ¿Ha aprobado en este pleno? Ha aprobado definitivamente en esta legislatura con ustedes, con las abstenciones de ustedes. Exactamente los mismos expedientes. Otro más, aprobado en este pleno, también del punto número 6, el de la calle Trigo, en el solar colindante que traemos hoy también aquí. Exactamente lo mismo, el estudio de detalle con los informes del técnico y del jurídico. Y votaron, se estuvieron y salieron adelante. Ya les digo que no tengo ningún inconveniente. Va a ser, yo creo, una discusión bizantina, pero que no me importa tenerla, porque ahí están. Y lo aclaremos. Yo creo que tampoco el alcalde tenga ningún tipo de problema en hacer un receso y hablarlo y charlarlo cinco minutos, diez minutos. O sea, no hay ningún tipo de problema. Pero esta es la realidad tangible. O sea, estos son los hechos, papeles, certificados e informes. Y no hay más. O sea, es que no hay más. Señor alcalde, ¿tiene usted un inconveniente en que hagamos un receso de cinco minutos? Si no tiene ningún inconveniente los portavoces, hacemos un receso. Ah, pero sí, realmente. Yo no quería ponerle en este aprieto, señor Bocos. La verdad que no. Pero ¿es cierto que el titulado de la oficina, el señor Besteros y la señora Ibáñez Martín, han hecho preguntas al jurídico de urbanismo? No me pone usted ningún aprieto. Es su obligación, como yo para eso estoy. No me pone usted ningún aprieto. Le agradezco al contrario, al revés. Más aclaración imposible. Por supuesto que sí. El señor Besteros y la señora... Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. ¿Le consta usted respuesta del señor responsable de urbanismo ante esos requerimientos del señor Besteros y la señora Martín? Responde el señor arquitecto. Lo que pasa es que yo entiendo que el responsable jurídico, desde el momento que presenta la propuesta al Pleno, entiendo, entiendo, entiendo que efectivamente lo propuesta. Bueno, vale, de acuerdo. Disculpe, señor secretario, señor Gómez Montoya. Esto no es el interrogatorio de un fiscal, ni estamos en una sala de vistas, en un tribunal. Deje usted informar al señor secretario, porque ha sido usted quien ha pedido el informe. Pero déjele, déjele que responda y que se explique. Pero no le interrumpa, no le interrumpa. No, no, déjele informar y que informe lo que tenga que informar. Por supuesto, pero permítame dirigir la sesión y advertirle que esto no es el interrogatorio de un fiscal. No, no, el levioso es usted. Si ha pedido usted un receso y resulta que ahora, como no le viene bien el receso, ahora cree usted que va a meter al señor secretario contra las cuerdas. Lo dice usted. Dice, uy, si le voy a poner un aprieto. Pues si aquí no hay aprietos de ninguna clase, señor Gómez Montoya. No se confunda. Y ahora, por favor, señor secretario, si nos permite, señor Gómez Montoya, informe lo que tenga bien. Hay determinadas preguntas que contestar sí o no, o lleva a un cierto riesgo. Evidentemente aquí es una pregunta, como usted la plantea, evidentemente no contesta, señor Cintas, a esa pregunta en concreto. Pero, lógicamente, señor Cintas, desde el momento que hace la propuesta al Pleno firmada con informe jurídico favorable, yo es que entiendo que él da por hecho y, además, es que no se produjo en ningún momento ninguna alegación en materia de aprobación inicial, ninguna alegación en contra de esto. Ninguna alegación en contra de esto. ¿Por qué el informe, a la alusión de que se ha hecho aquí, el informe dice según el arquitecto municipal? El informe se hace según el arquitecto municipal porque, evidentemente, los que somos aquí, aquí hay varios concejales juristas, yo también soy jurista. Quien define, evidentemente, si un estudio de detalle modifica un plan general o no, no es un jurista fundamentalmente. El jurista es el que tiene que fiarse en lo que le dice un técnico, que es un arquitecto, y el arquitecto es el que tiene que valorar si ese estudio de detalle está conforme con el plan general. Es lo que nos tiene que decir un arquitecto a nosotros. Por eso es lo que yo digo en mi informe jurídico según el arquitecto. Según el arquitecto, porque, lógicamente, yo como jurídico no puedo ver si lo que me trae un señor, un estudio de detalle con los metros cuadrados, volumen de edificación, eso para eso tenemos un arquitecto que le estamos pagando. Eso es a lo que yo estoy diciendo en el informe jurídico. El informe jurídico, por eso digo, por eso digo, efectivamente, según el arquitecto municipal, no está modificando el plan general, que era lo que el señor Ballesteros, la señora Esther Ibáñez Martín decía en un momento determinado. Y eso es a lo que voy, eso es a lo que voy. Clarificaciones, todas las que haga falta, pero al contrario, agradezco la aclaración. No me pone usted ni mucho menos contra las cuerdas, ¿no? Gracias, señor secretario. Señor Recuelco. Con independencia de que sí que es verdad que creo que sería necesario ese receso para aclarar todo, viendo el expediente, fechas. Marzo del 2013 está el informe y la propuesta para llevarlo a Junta de Gobierno local. En abril del 2013, el informe del titular solicitando una serie de aclaraciones. En junio del 2013, el informe del arquitecto municipal. Y en junio también del mismo 2013, a posteriori, lógicamente, del informe del arquitecto municipal, el informe propuesta del jurídico de la delegación de urbanismo. Por eso le digo que a lo mejor conviene ver el expediente tranquilamente en un receso de cinco minutos. Además, en esa sala de Junta de Gobierno está presente el titular correspondiente y no hace ningún tipo de alegato ni dice, oye, no se puede aprobar. Igual que anteriormente solicitó la aclaración, está presente en esa Junta de Gobierno. Dice, ¿hay algo que decir ante este informe propuesta mandado desde la delegación de urbanismo? No, aprobación inicial. Exposición pública correspondiente. Y en octubre, 22 de octubre del 2013, informe propuesta del jurídico de urbanismo para la aprobación de este pleno. Están. Si quieren los vemos con tranquilidad. O sea, que los vemos, por eso digo que podemos verlos con tranquilidad y no me importa. O sea, no suspender el pleno, lógicamente. Dejar estos puntos sobre la mesa y volverlos a ver. Pero sí que me gustaría aclararlos. Son cinco minutos en ver fechas. O sea, no es más. Que están todos esos informes a posteriori de esa aclaración. Entonces, todo lo que sigamos liando este asunto, pues va a ser eso. Liarlo. O sea, no tengo ningún tipo de inconveniente. También les digo, no van a haber más informes porque no puede haber más informes. O sea, es que es imposible. O sea, es decir, bueno, sí, otros jurídicos. Es que no, pero el jurídico del área responsable de urbanismo informó. El secretario del pleno informó. Los titulares de la oficina de apoyo estuvieron presentes. En esa junta de gobierno y no dijeron absolutamente nada. Por ende, podemos seguir buscando informes donde quieran. Pero es lo que hay. Podemos hacer el receso, hablarlo, plantearlo, pero hay pocas alternativas más. Y volverlo a estudiar y lo traemos dentro de 48 horas. O sea, que no, 72. Ordenamos un receso de cinco minutos. Vuelvan ustedes a consultar la documentación durante el expediente. Y después decidiremos si queda sobre la mesa o no. Cinco minutos. Gracias. 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 Gracias.